tal como lo anunciáramos antes de la pausa, Sergio Jiménez, que es licenciado en periodismo y que es investigador y presidente del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. La Asociación Civil sin Fines del Lucro, Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú colabora con el Comité Peruano Memoria del Mundo, programa de la UNESCO, que ha catalogado y postulado el primer libro de actas del Consejo Distrital de Abajo del Puente, municipio del RIMAC de 1920 para que se reconozca como Patrimonio Documentario de la Humanidad. Estamos orientados a recopilar la memoria ancestral del RIMAC y construir la identidad rimense, dicen. El día de domingo cumple años el RIMAC, como la victoria, pero del RIMAC se sabe un poco menos. Así que, Sergio, te invito a contarnos un poco del RIMAC y un poco del patronato para que nos ilustres en aquello que probablemente mi audiencia, como yo mismo, sepamos bastante poco. Bueno, en primer lugar, darte las gracias a tu prestigioso programa y a través de tus pantallas, saludar al pueblo, a la ciudad de Lima y, obviamente, a nuestro riquísimo distrito, bajo pontino del RIMAC y son 100 años que cumple en este año, conjuntamente, como bien lo has dicho, con el Distrito de la Victoria. Así que, un gran abrazo y aquí estoy para las órdenes. Muy bien. ¿Y a qué se debe que haya tenido más marketing el aniversario de la Victoria que el RIMAC? Bueno, definitivamente, nuestro querido alcalde Forsyth, un saludo para él y para toda la comuna. Definitivamente, bueno, el alcalde Forsyth goza de un gran respaldo de marketing, medios y todo eso. Y creo yo que eso ha pesado bastante, ¿verdad? Valga, ¿verdad? Es un saludo para la gente pujante de la Victoria, que es un barrio. Igual, de parte, no atraco, pero concentrémonos ahora en el RIMAC. Cuéntanos esto del patrimonio documentario de la humanidad con estas actas del Consejo del Distrito de Abajo del Puente, del municipio del RIMAC. Así es. Bueno, el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú es una asociación civil sin fines de lucro que se ha creado escuetamente y muy directamente para la preservación del patrimonio material e inmaterial de la nación. Y para ello venimos trabajando con entidades que tienen a su cargo esta propia misión. Trabajamos con el Archivo General de la Nación, trabajamos con la Biblioteca Nacional, trabajamos con el Comité Peruano Memoria del Mundo, que es un programa de las Naciones Unidas, UNESCO, que lo que busca es catalogar los documentos más importantes que tengan que ver con el desarrollo de las diferentes etapas de la sociedad y, obviamente, el desarrollo de las culturas también, y ponernos en valor, digitalizarlos y ponernos a disposición de todo el mundo. Por eso es que se llama Memoria del Mundo y es así que recibes de parte de la UNESCO un documento, un reconocimiento que te otorga la UNESCO en donde este documento se convierte en Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y, como acabas de decirlo perfectamente, hemos hecho un trabajo, nosotros como Patronato, ¿qué hacemos? Vamos a la entidad, analizamos los documentos con nuestros historiadores, tenemos historiadores de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un saludo para todos y cada uno de ellos, el doctor Adanaqué, Velázquez, un saludo grande para el doctor Casamalón de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y analizamos los libros, los catalogamos, les damos la implicancia, porque tú sabes que en cada documento existen peruanismos y existen una serie de exquisiteces que pueden darte a entender los modismos lingüísticos de aquel entonces. Hicimos lo propio con el primer libro de actas del Consejo Distrital del RIMAC de 1920 a 1923, 288 folios, y estos documentos se encuentran en poder del Consejo Distrital del RIMAC, ahora, llamado así, en 1922, primero, en 1920, Consejo Distrital Abajo del Puente, que fue su nombre originario, y en 1922 se denominó ya Consejo Distrital del RIMAC. Ahora cuéntanos, ¿por qué esto de Abajo del Puente? Porque algunos televidentes probablemente no lo sepan. ¿De dónde sale esta denominación de Abajo del Puente? Vamos a tratar de chicar todo ese abajo histórico. Lo que sucede es que cuando los españoles llegan, ocupan, y los indígenas empiezan a ser alejados. Obviamente que Pizarro marca el cercado de Lima, el valle lo marca y hace las cuadraturas que se establecen en las cuadras, las manzanas. Antes una manzana era partida en cuatro partes, lo que ahora no lo vemos, ahora vemos varias propiedades en una manzana. Pero antes, imagínate, las manzanas tenían solamente cuatro casas. Cuatro casas, haciendas. Eso era el damero de Pizarro. Exactamente, todo el damero de Pizarro. Y los españoles, por una consigna propia, tienen la identidad de poder hacer sus calles y avenidas lineales. Son cuadraturas. Son en Europa los únicos que han diseñado sus ciudades y, obviamente, las ciudades conquistadas de la misma manera. Por eso que tú ves a Lima, en este hermoso retrato que tienes, son cuadraturas y son lineales. Nunca vas a ver zonas de presidencia española que tengan curvas o que sean de, digamos, formas antojadizas. Siempre son lineales. Entonces, el río, el valle del Rima, que era todo, todo el Yunga, la Yunga, tenía solamente un puente de soga, que era el que comunicaba, pero en esa parte del valle no había mucha presencia. A medida que pasan los años de la conquista, van llegando los españoles, porque las historias eran diversas. Llegaba a España las historias. Oye, en Perú, lo que es el Perú, todo es oro. Y aclaro, sale un Perú. Sí, las manzanas caen del árbol, sí, pero son de oro. Las gallinas ponen huevo, pero son de oro. Y todo eso, como en el tema del viejo este, que hubo un enfoque idéntico. Pasó lo mismo. La fiebre del oro. La fiebre del oro. La primera fiebre del oro. Llegaron a Perú, de todos lados de España, de manera oficial y de manera también informal, muchos españoles a exigir y a pedir espacios y terrenos para poder vivir. En ese proceso de expansión, es que el Rima empieza a tratársele, a mirársele, de una manera diferente, para aprovechar el espacio. Pero el Rima, en ese entonces, era una parte, porque el río era muchísimo más ancho. El río no tenía esta anchura, como lo podemos ver. El río iba casi, casi hasta la avenida Francisco Pizarro. Era muy ancho, muy ancho y muy cargado. Y parecía una especie de lago inmenso y que para ellos, en ese entonces, les era muy difícil para tener una tecnología, que más preocupados estaban en el tema de oro, en el tema, en las partes andinas, estaban más preocupados en eso, de poderlo transportar y más tener acceso más al callado para poder embarcar las fortunas que encontraban aquí. Y esa fue la primera visión de lo que se aspiró para el Rima. Una vez después que ya pasaron los años, a la medida que pasó el tiempo, vamos a cortar un poco la historia, 1610, ¿verdad? Se construyó el puente y ya el Rima, para eso el Rima ya había sufrido una gran transformación. Incluso existen testimonios y testamentos en el Archivo General de la Nación donde cuenta que el Rima tenía una especie de islas y en ellas se habían hecho construcciones, construcciones de viviendas. Totalmente diferente a lo que vemos en el Rima. Oh, por supuesto. Por supuesto. El río también, a la medida que las construcciones avanzaban y un poco a poco el ser humano iba ganando espacio de tierra, también el río se le iba desviando y se le iba acorralando. Y empezó, pues obviamente, las líneas y las vertientes del río, las acequias, a secarse o a redirigirse. Entonces, es ahí donde el Rima empieza ya una presencia, ya una visita y una invasión, vamos a decirlo, una segunda invasión que después de Lima empieza a sufrir y empieza a hacer las variaciones y los cambios que ya están bien anotadas. Bueno, permítame retroceder un poquito. ¿Cuál es lo del cacicazgo de Amancaes? Bien, eso es lo que nosotros ahora en los 100 años del Rima lo estamos denominando la identidad rimense. Nosotros como patronato lo que hacemos es ir a las fuentes y recuperar la memoria de los lugares y los sectores en donde creemos que hay mucho contenido. Lo estamos haciendo con San Juan de Guaral también, tenemos un trabajo de investigación allá. Estamos también haciendo un trabajo de investigación en la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, porque como tú sabes, Pueblo Libre cumple el próximo año 200 años. Un distrito fundado, fundado, eso sí fue fundado por el General San Martín, ¿no? Y ahí están las casas de los libertadores y nosotros en el Rima hacemos lo mismo. Entonces, en 1570, cuando viene toda esta invasión española que te comento por el tema de esta fibra del oro, los indios, los andinos, los indígenas que vivían en Lima eran extraídos, se pasó esta etapa de la extracción, se llamó. Eran sustraídos para llevarlos a otros sitios, ¿no? En el lado del centro de Lima fueron retirados ingentes cantidades de indios y fueron llevados para la zona de lo que es Magdalena Vieja, lo que ahora es Pueblo Libre y lo que ahora es Jesús María, parte de esta población. Pero como el río, como te contaba, tenía una anchura muy enorme y en el río existía, abajo del puente, de lo que se denomina después, existían grandes cantidades de ciudadanos y de indígenas propios, iniciarios pobladores que habitaron esa zona, no pudieron ser extraídos. No pudieron ser extraídos porque esa parte de Lima se las entregó los padres franciscanos. Los franciscanos habitaron primero, fueron los primeros españoles que empezaron a residir religiosamente esta zona del Valle Yunga, ¿no? Pusieron la iglesia, el convento, y pusieron la iglesia de San Juan de Amancaes. Pero, ¿qué pasa? Que los sacerdotes franciscanos, como tú verás, a ellos no les otorgaron ningún tipo de administración económica porque eran franciscanos misioneros descalzos, no podían tener manejo de dinero. Exactamente, solamente podían, lo que podían hacer solamente es recibir donaciones, limosnas y regalos. A cambio de eso, les extendieron grandes extensiones, valga la redundancia, de terrenos para poder hacer su prédica. Entonces, ellos se opusieron muchísimo a las extracciones que podían darse de los pobladores del Rimac. Porque si estos pobladores del Yunga eran extraídos, ¿con qué indígenas se quedaban para evangelizarlos? Claro. Entonces, fue un poco la salvación de los indígenas del Rimac que se quedaran y siguieran habitando en el Rimac y no desaparecieran. Lo que trato de explicarles es de que los pobladores del Rimac son originarios desde tiempos ancestrales y la transmisión cultural que existe en el Rimac es histórica y existen algunas personas, algunos personajes y de algunos apellidos del cacicazgo de Calzalpaxi, que fue el cacique de la Mancaez, como los Pocón o los Uchima Pocón, que hasta ahora existen apellidos, más en Magdalena, porque también fueron extraídos de ahí, llevados a Magdalena Vieja. Pasa un poco como en Moche, como en La Palleque, que hay apellidos ancestrales que han supervivido y existen, digamos, tipos absolutamente continuos desde las épocas prehispánicas, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, el convento de Copacabana, que fue el beaterio de indios, fue una especie de centro ceremonial en donde se preparaban a las mujeres para atender al Inca. Se tejía lo mejor, se preparaba la mejor chicha, y en ese lugar eran preparadas las mujeres que iban a atender al Inca. Cuando llegaron los españoles, ocuparon esa zona y como conocían de la historia y sabían por qué razón fue hecho, por qué razón, eso era de propiedad de Taurichuco, el curaca, como respetaban mucho las ideologías y entraron en acuerdo con él, se convirtió en este beaterio, en este beaterio de indias. En este beaterio de indias, las esposas de los caciques pedían ser enterradas, y muchas de ellas, en las viudes, pasaban a ser hermanas y se depositaban con las hermanas monjas de Copacabana y hacían votos de perpetuidad y se introducían al convento y morían ahí. Y ahí tenemos la historia de María Cano, por ejemplo. María Cano fue esposa de Pocón Ichima, Ichima Pocón. Ichima Pocón es un apellido muy ancestral, tan ancestral, recordarás, porque incluso a Pachacamac, que era un dios y que donde se extendían las propiedades o el dominio de Taurichuco, Pachacamac era conocido como Ichima, que era el dios de los temblores, el dios de los terremotos. Y mira qué tema tan casual. Tú recordarás que al señor de los milagros se le denomina Taitacha Temblores, el señor de los temblores. ¿Y por qué es esto? Porque en la zona del centro del Isma donde está la iglesia de Nazarenas fue el beaterio también, fue un beaterio, en donde se le entregaba a una hermana ecuatoriana el cuidado de las andas, el cuidado de la imagen del señor de los milagros. Por eso que tú ves a la espalda del señor de los milagros la imagen de la Virgen de las Nubes, que es ecuatoriana, y es en honor a esta hermana que permanece y forma el beaterio. Pero a esta zona vinieron muchos de Pachacamac a vivir, entre indígenas y afrodescendientes a trabajar o hacer los trabajos requeridos en ese entonces. Pero los indígenas adoraban a Pachacamac porque era el día de los temblores. Dicían que cuando Pachacamac movía los pies había un temblor, había un temblor fuerte. Cuando Pachacamac se paraba había un terremoto. Y si Pachacamac saltaba era el fin del mundo. Sergio, se nos está acabando el tiempo, esto es increíblemente ilustrativo. Nada, el Perú y los espacios concretos del Perú deben conocer sus ancestros, deben apropiarse de su patrimonio cultural y por tanto deben rescatar su identidad. Te felicito por el esfuerzo que están haciendo. Ese aniversario del RIMAC será distinto porque hay un rescate histórico cultural que se debe al patronato que tú presides, seguramente con otras entidades que también contribuyen a eso. Y te deseamos la mejor de las suertes y la mayor de las felicidades a los rimenses en su día. Muy amable Sergio, muchas gracias. Tus palabras de despedida. Muchísimas gracias, gracias a Onda Digital, siempre tan corteses y tan oportunos en esta clase de invitaciones. Y decirles amigos que indaguemos, amemos nuestra historia, nuestra cultura. Y saludar al Instituto del RIMAC por estos 100 años de tradición, por estos 100 años de cultura. Y quiero hacer un saludo muy especial a mi vicepresidenta, la licenciada Delia Reyes Otárola, que colabora y trabaja arduamente. Y al Comité Peruano Memoria del Mundo por ese trabajo impecable que hacen al catalogar el material y sobre todo los documentos históricos y hacer los que postulen para Documento Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias a todos y feliz aniversario este domingo 2 a la gente del distrito Abajo del Puente. Muchas gracias Sergio, muy amable. Gracias. Tendremos seguramente más de una vez tu visita. Cuando se deseen. Hasta luego, esto es No Atraco y vamos a un corte. Haremos caja de ochenta piso. Ombligo tueno.